Hola, ¿cómo están? Fin de semana largo en la ciudad de Santa Helena, pasándola de lo mejor. Hoy, sábado 9, fin de semana largo, fin de semana extra largo, con el móvil de exteriores de la radio, el estudio móvil. Acá estamos con Perro de Radio, Raúl Leones y Dani Fernández, para nuestro canal de YouTube. Y vamos a hablar con las promotoras. Venga, sígame. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás Jorge? Todo bien, para nuestro canal de YouTube, ¿qué es lo que están presentando? Estamos obsequiando empanadas de fiambre, obsequio de pastas Quiero. Espectacular, ¿ya probaste alguna? No, todavía no. ¿Cómo es tu nombre? Ingrid Sena. ¿Cómo va, todo bien? Bien, bien, por suerte. ¿Qué tal la gente, se engancha con las empanadas? Sí, por suerte sí, la disgustan. Hay hambre para este medio día, ¿no? Sí, es tempranito, ¿viste? Buenísimo, gracias chicas. Entramos un ratito acá, Ofe, vamos a ver qué onda, a ver. Vamos a ver, vamos al capo de Chillo. Hola, Chillo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Ofe? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranqui. Bueno, fin de semana full, fin de semana pleno. ¿Cómo estás trabajando? No, la verdad que todo lindo, la verdad que va todo lindo, la verdad que lindo día también, lindo, la verdad que Santarina hizo todo, gracias a Dios. ¿Qué tenemos hoy en el negocio para el fin de semana largo para que la gente venga a comprar? Y lo que trajimos ahora es la mortadela gigante que recién justo corté que estamos armando. Vení, vamos a verla, vamos a ver la mortadela gigante. Milton, mirá lo que es eso. Tremenda la mortadela. A ver, vamos a ver si hacemos algún corte. ¿Cómo se hace para cortar esto? Es gigante, pero de verdad, ¿eh? No, tremendo. A ver. Esto está impresionante. Milton, no se puede hablar con la boca llena, pero esto está genial realmente. Chillo. Luego, bueno, sí, como siempre tenemos las promociones, que la verdad que siempre los que vienen de afuera vienen a comprar porque la verdad que uno que viene medio cortina a veces, viene a disfrutarla, ya tiene medio cortina, se lleva un par de promociones súper económica y rendidora. ¿No es caro venir a OFE? No, 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 la verdad que no. Tenemos varias promociones, tengo más de cinco promociones, a un nivel de 200 pesos para abajo alguna. Y bueno, la verdad que sí, aparte ya tenemos líneas de cerveza, gaseosa, vinos, variedades en todo sentido. Gracias, Chillo. No, gracias a ustedes por venir. Chillo. 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 No, no. No, no, no. Chillo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y mientras no se usa, lo volvemos a plegar y Esperanza, que acá está su canil, tiene comodidad para pasar. Y bueno, y acá arriba está media higuera, pero está nuestra cama. Nosotros habíamos ideado cucheta en un inicio, porque el viaje lo íbamos a hacer con nuestro hijo, que tiene 20 años. Bueno, y esto llevó mucho tiempo el armado, y después vino la pandemia, y bueno, él fue creciendo y cambió de planes también. Así que él se quedó en Mar del Plata, estudia, trabaja, así que Valentín por ahora no se sumó al proyecto. Y bueno, entonces decidimos hacerle la casa Esperanza para que esté cómoda, una baulera, y acá un roperito y la heladera. Eso es todo lo que... Veo que hay una computadora también. Sí, porque nosotros hacemos todo lo que es las calcos, las hacemos nosotros acá arriba, así que trabajamos con la compu y hacemos todo lo que hay. Ahí hay un monitor también que, me imagino, se debe convertir en cine muchas veces, en una peli. Pocas veces, la verdad, porque no somos de mirar tele, siempre estamos muy entretenidos o charlando con gente, o haciendo otras cosas. Y yo, la verdad, es que le dedico mucho tiempo a los perris, de salir a pasear. Entonces, yo, la verdad que la tele poco se usa. Bueno, espectacular, chicos, la verdad que lo felicito, hermoso, este Motro Home, es el sueño del pibe. Yo, les soy sincero, yo con mi mujer en algún momento quiero hacer esto. Y bueno, pero no tenemos ni la camioneta, vamos a tener que empezar por algo, ¿no es cierto? La verdad que muy hermoso, lo felicito. Hay que darle para adelante. Y hay que darle para adelante, sí. Hay que darle para adelante y como te decía Fran, por ahí no se requiere tampoco tener un super vehículo, ni un cero kilómetro. Simplemente es algo que funcione bien, para no pasarla mal en el viaje. Pero después, en cuanto a las comodidades, siempre uno piensa que necesita más. Pero después te das cuenta que hay un montón de cosas que, si no las tenés, da igual, uno se acomoda. Un ejemplo que te doy, por ejemplo, la heladera. Y ahora nosotros, desde que salimos, muy pocas veces la hemos enchufado. Y capaz que uno dice, uy, sin heladera no puedo vivir. Y no es así. Entonces es como que hay que sacarse un poco de las estructuras de la cabeza y animarse y ir viviendo el día a día, que está muy bueno. Y contame, ¿cuánto tiempo planificaron este viaje? Uh, muchos años. Bueno, en realidad cuando nos conocimos, ya los dos estábamos con ese espíritu aventurero. Y bueno, anterior a esta tuvimos una primer casa rodante, que está acá arriba. Si la querés tomar después, Milton, la foto. Esa fue nuestra primer casa de rodante, que la acomodamos para no pagar más alquiler. Y estuvimos viviendo en ella dos años. Y bueno, ahí nació todo. En realidad la magia de vivir en una camioneta, como era. Nos gustó, nos gustó mucho. Y bueno, ya desde ahí empezamos a soñar con hacer, pero a vivir de lleno viajando. ¿Y a qué se dedicaban antes de esto? Nosotros somos los dos peluqueros caninos. Sí, trabajamos en nuestra casa, en Santa Clara del Mar, que está muy cerquita de Mar del Plata. Y bueno, cinco años estuvimos trabajando con los perris. Además hacíamos hogar de tránsito en casa, siempre estuvimos vinculados a los animales. Y así que bueno, ahí estábamos con ese rubro, que la verdad que nos gusta mucho también. Chicos, gracias por abrirnos la puerta de su casa. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse en conocernos. Y bueno, a la gente que se quiera acercar, súper bienvenida para venir a charlar con nosotros, que nos encanta. Y al que no pueda y use las redes sociales, nos puede buscar en Facebook, La Nave Viajera. O en Instagram, la nave-viajera, y ahí pueden ver todo nuestro viaje. La Nave Viajera pasó por el canal de YouTube de FM Sol.